Ustedes, aunque ahora disimulen mucho, son enemigos acérrimos de los impuestos. Han dicho que son el robo del Estado, que el gobierno se está forrando con ello, que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Pero toda esta verbolea no es más que un trampantojo. Ustedes utilitan a los ciudadanos, pero lo que piensan de verdad es que el dinero donde está mejor es en sus bolsillos, en los de ustedes, en los de los que ya los tienen llenos.